Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Don Carlos, a veces es fácil decir 72 años de experiencia, de trabajo, pero dentro de esos 72 años hay sin duda una pasión, una disciplina y también hay esa vocación de poder trabajar con la sociedad y ofrecerles un producto de calidad como es Chocolate Estabuada. Así es, efectivamente tenemos la satisfacción de tener 72 años de existencia como empresa. Situaciones que son muy poco comunes, digamos, que una empresa, especialmente en Bolivia, tenga tantos años. Sin duda. Vamos a retroceder un poquito, don Carlos, por favor. Coméntenos, ¿cómo era su infancia? Bueno, mi infancia yo diría, la calificaría como una infancia muy linda, muy bonita. Tuve la satisfacción de tener una hermosa familia, unos padres extraordinarios, ambos ya fallecidos, que mi papá fue el que creó la fábrica de Chocolate Estabuada. ¿Cómo era su papá? Bueno, mi papá era una persona muy agradable, muy amena, de muchos valores, de los cuales muchos he recibido yo su legado. Él inicialmente trabajaba en el Banco Nacional de Bolivia, pero él tenía un abuelo que era un comerciante de muchos recursos, que traía muchas cosas de Francia. Para esa época estos sombreros grandes se usaban las damas, vestidos finos. Y entre aquellas cosas él le traía más que para comercio, para su uso personal, diversos tipos de conservas de chocolate. ¿Los traían? Los traían desde Francia, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá contaba que su abuelo, de mi bisabuelo, traían por mar hasta la frontera y muchas veces venían a lomo de bestia toda la mercadería hasta Azucre. Bueno, pero este mi bisabuelo en realidad tenía mucha afición por el chocolate. Mi papá siempre recuerda que lo sentaba en sus faldas a tomar un chocolate líquido con galletas que él traía. ¡Qué ridículo! Y de ahí se le conviene un poco ya el cariño, el sabor del chocolate, al chocolate, algo así, cosa que posteriormente él ya se anima a hacer una fábrica de chocolates. Para esa época podríamos decir que habían algunas pequeñas experiencias muy artesanales de hacer algunos tipos de bombones que hacían en Sucre. Él tuvo oportunidad de participar en alguna de estas situaciones. Y empezó él en el año de 1948 en forma directamente artesanal junto con su familia en su propia casa en la hora de los primeros productos de chocolates tabuadas que son los bombones. Que son los bombones tradicionales que siguen siendo el producto estrella de chocolates tabuadas. De los cuales muchas veces se han querido imitar pero nunca se ha llegado a la calidad. Y este bombón viene un poco de origen básicamente digamos la receta o la forma de hacerla francesa. ¿Y usted de niño era travieso tocarlos? Es una pregunta interesante esa, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ni muy travieso, nada tímido diría yo. ¿Cuántos hermanos tiene? Yo tengo un hermano mayor que es ingeniero eléctrico electrónico. Él hasta hace poco ha estado viviendo en los Estados Unidos. Yo soy el segundo de la familia. Y un hermano menor que hace ya unos 38 años que se fue a vivir a Santa Cruz. Del cual seguimos lamentando su pérdida, su fallecimiento el 15 de mayo del año pasado lamentablemente por el COVID. Lástima, ¿no? Bueno, la pandemia ha traído mucho dolor también a diferentes familias bolivianas. Pero en este marco de recordar a los seres queridos, sin duda es muy importante saber también que ellos han estado y han tenido las mismas experiencias y vivencias que usted. ¿Por qué se queda a continuar el legado de su papi? Bueno, a ver, mi hermano mayor en cuanto salió bachillerato, él hizo su bachillerato con una beca en los Estados Unidos. Luego estudió en Argentina y después estuvo vinculado y trabajó muchos años hasta jubilarse en empresas petroleras. Por tanto, él estaba muy poco en Bolivia. Mi hermano menor se casó con una dama cruceña. Yo le tenía mucho cariño a Santa Cruz porque mi madre es cruceña, era cruceña. Y como consecuencia nosotros siempre estábamos, íbamos a Santa Cruz, vacaciones de invierno, vacaciones de verano. Él le tomó mucho cariño a la tierra cruceña y decidió irse a vivir a Santa Cruz. Y yo fui el que me quedé en Sucre. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Una es que yo desde muy chico, desde cuando era medio travieso o travieso, como quieran calificar a los que me conocían en esa época, yo siempre tuve una afición por estar en la fábrica de chocolates. Claro. Y me gustaba siempre experimentar, hacer una serie de cambios, pruebas en la fábrica. Y bueno, poco a poco me fui interesando más en la fábrica, metiendo más. ¿De niño su papi lo llevaba a la fábrica? Sí, sí, era muy común. Nosotros salíamos del colegio y nos íbamos a la fábrica. En esa época las clases en el colegio se acababa el corazón, eran de 8 a 12, de 5 a 6. Y a esta hora nos íbamos a la fábrica. Pero el sueño de todo niño es tener una fábrica de chocolates y comer hasta saciarse. ¿Era así la realidad o no? Yo veo eso mucho porque cuando se hacen visitas a la fábrica yo veo como los niños se asombran, ven el chocolate líquido, lo prueban, todo aquello. Pero es otra cosa distinta que desde que naces ya hay una fábrica de chocolates. Es parte de tu vida en tu casa. Entonces, a mí me gustaba el chocolate. Yo desde niño siempre buscaba una forma de mejorarlo. Lo consumía, lo sigo consumiendo. ¿Recuerda la primera vez que probó un chocolate usted? Exactamente, creerías que no. Porque la madre que nació en 1948, yo en 1951. Y a los 4 o 5 años cuando podía comer chocolate. Era como automático de parte de la vida. Tal vez como cuando tú eras niño estabas acostumbrado a tomar leche o la papilla famosa. ¿Y te acordarías en qué fecha? Bueno, eso es lo que me está pasando. Pero me imagino que debe tener muchas anécdotas de su hermano, de usted, en la fábrica, ¿no? Bueno, en la fábrica era un lugar donde nosotros después de clases, o días que no había clases, en vacaciones íbamos, jugábamos mucho. Yo recuerdo que en el antiguo edificio, en el tercer piso, había un depósito. Para esa época todas las materias primas, cosas que llegaban a la fábrica, venían en envases de madera, de cartón, pero básicamente envases de madera, que eran obviamente muy pesados para esa época. Y una vez nosotros jugando en el tercer piso, que era un depósito grande, hacíamos cuevas con estos cajones. Y estaba un primo mío ahí, no sé cómo. Bueno, recuerdo que fue después de las famosas a las citas, en las que te vendían esos cigarritos pequeñitos de juguete, fosforitos. Y él encendió por jugar algo y votó ahí, porque en los cajones venían pues esta paja que venían. Y casi provocamos un incendio en la fábrica. Nosotros vimos que empezó a arder un cajón, un cartón. Ahí salimos corriendo, los empleados hicieron una cadena. Bueno, fue sin mayores consecuencias. ¿Y no le hizo nada a su papá? En ese momento no, porque nosotros después de la travesura no dejamos de correr hasta nuestras casas. Y en la noche fue cuando llevamos la refuerza correcta. Pero es una de las muchas aventuras que hicimos en la fábrica. Bueno, la fábrica de los chocolates Taboada, sin duda, ha traído muchas satisfacciones a su familia, a la sociedad boliviana igual, porque yo decía al inicio, es un trabajo familiar que tiene disciplina, que tiene vocación para seguir ofreciendo chocolates de calidad. Y es por eso que ustedes están 72 años en el mercado boliviano. ¿En aquella época habían otras fábricas? En Sucre, fábricas, bueno, como digo, impresora de una forma artesanal en 1948. Ese año en octubre hubo una feria en La Paz, una feria internacional de la industria, y Chocolate Taboada ya fue y participó. Tendría seguramente cuatro, cinco, seis meses máximo de existencia. Pero en esta feria nacional e internacional, resulta que Chocolate Taboada obtuvo el segundo lugar en premio. ¿Con tan solo seis meses de...? Para un emprendimiento de seis meses, esa fue una motivación extraordinaria. Y de ahí fue que la fábrica fue creciendo, fue cada vez más, 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 y desarrollando y diversificando sus productos, trayendo maquinarias nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, hay un elemento, creo que yo, que es muy importante en la permanencia, la vida de la fábrica, que es la calidad del chocolate. Es un tema que yo no tengo... No es que quiera alaraquear, por decirlo de una forma, pero yo le quiero hacer una explicación. Y lo voy a comparar con lo siguiente. Una señora que quiera hacer una torta, antes en un libro de recetas o ahora en internet, va a bajar una receta. Una receta le va a decir, un queque, una torta, tiene básicamente azúcar, bueno, azúcar, leche, levadura, etcétera, etcétera. La forma en que la mezcla, la forma en que la cocina, la prepara, es el resultado final. Por eso que no todas las señoras hacen tortas tan ricas. Claro. Como si fuera fácil. El chocolate, si usted entra a internet, está compuesto básicamente por cacao, manteca de cacao, leche en polvo y azúcar. Son los cuatro elementos básicos. Tampoco pretende que le dé la receta. De eso, no la meto a... Muy bien. Cómo los prepara, cómo los hace, es el resultado final. Pero en estos componentes que he mencionado, estamos hablando, repito, el cacao, la manteca de cacao, que es un subproducto del cacao. Su derivado. Su derivado. O sea, usted obtiene el cacao tostado, un licor de cacao, y ahí va a sacar, va a extraer con máquinas especiales, que Taboada es la única empresa en sucre que tiene esta máquina, la manteca de cacao y los otros componentes. Y hace unos 20 años atrás, a nivel internacional, se ha empezado a producir una grasa sustituta de la manteca de cacao. Que son... Como es un programa que... No quiero entrar mucho en la parte técnica, sino en la que sea más comprensible, es algo similar a la margarina que es dañina. ¿No? Entonces, lo que se está haciendo actualmente es sustituir la manteca de cacao por la margarina. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay unas razones positivas, muy pocas y negativas también. Una de las razones es porque cuando uno hace el chocolate con este sucedáneo del cacao que se llama, puede manejar el punto de fusión del chocolate. Entonces, si usted alguna vez ve un chocolate tropicalizado, ya sabe que no es un chocolate verdadero. Ese es un punto. Otro tiene mejor brillo en el final del chocolate, es más fácil el moldeo. Pero la razón fundamental es que el kilo de esta grasa vegetal de este suceda en chocolate cuesta un dólar. Y el kilo de manteca de cacao cuesta 10 dólares. Ah, entonces, me imagino que muchas empresas se deben ir por el... Usted va a ver en muchas marcas de chocolates que dicen sabor a chocolate porque las legislaciones, los códex internacionales de alimentarios ya no permiten que se diga chocolate. Entonces, esta boda desde su creación hasta ahora y lo haremos por siempre, nunca hacemos esa sustitución de la manteca de cacao. Una forma muy sencilla de detectar si un chocolate es puro o no, son dos formas. Uno, usted agarra un chocolate y si el chocolate no se le derrite entre los dedos, quiere decir que está adulterado. Sí o sí se tendría que... Claro, porque el punto de difusión del chocolate está entre los 33, 35 grados máximo. Y tu temperatura está en los 36, 37, entonces la derrite. Si no se derrite, entonces no es un chocolate. Mira cómo aprendemos como sociedad y nuestra audiencia. Este es un tema que no es nuevo porque yo me acuerdo cuando en los años que no había internet y demás, había la famosa revista Selecciones, ¿se acuerdan? Y para los que son de mayoría, y bueno, inclusive ahí salió un artículo interesante sobre esto. Y la otra forma de degustar un chocolate sencilla es agarrar un vaso de agua tibia, enjuagarse la boca, probar un chocolate, digamos, lo vamos a poner así. Le tomas un... Le enjuagas la boca con agua tibia, tomes un chocolate tabuada, vas a sentir un sabor puro, delicioso de chocolate. ¿Te parece si lo hacemos eso al final del programa? Si es posible, sí. Si conseguimos el agua tibia, con todo gusto. Muy bien, lo vamos a hacer. Entonces producción se encarga de aquello. Y bueno, y la segunda es que vuelves a repetir el procedimiento de enjuagarte la boca y pruebas otro chocolate, nacional, internacional de la competencia, lo vuelves a degustar y vas a sentir un sabor grasoso en la boca residual, que es producto de la sustitución de esta grasa que se está haciendo. que aparte de ser dañina, ustedes saben que cada vez están más enterendo, no consuman carina, la carina tiene esto, etcétera, etcétera. Pero ahí sientes la diferencia. Y el otro gran problema de la sustitución es que esa grasa no es 100% compatible con la grasa del cacao que tiene, por ejemplo, el licor de cacao. Por tanto, en un periodo de 3-6 meses, según la calidad de esta manteca, se produce un proceso técnicamente llamado de oxidación, que comúnmente es el ranciamiento o sabor jabonoso que siente el chocolate. Hay muchos chocolates de países limítrofes, el Brasil, por ejemplo, que tienen muy lindos envases, un precio muy bajo, pero prueba el sabor. Yo ahí tengo una anécdota, por ejemplo. Yo recuerdo una vez un amigo, algo mayor que a mí, me decía, Carlitos, tus chocolates son buenos, pero son algo caros. Pero te voy a contar lo siguiente. Si yo cuando tengo que hacer un regalo de chocolate, me compro este X marca, de chocolate que tiene en base muy bonito, porque es muy barato. Pero cuando compro chocolate para mi consumo, solo para vos. Qué lindo, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando, don Carlos, nos vamos a ir a una pausa comercial en estos momentos, en su programa referente desde la capital del estado, disfrutando de las delicias de toda Bolivia. Aquí, donde don Carlos nos ha abierto sus puertas para poder conversar y conocer con nuestra audiencia el trabajo que realiza la familia Tawada con los chocolates Tawada, los chocolates más deliciosos de toda Bolivia. Pausa y volvemos. Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más de su programa referentes desde la capital del estado. Aquí estamos compartiendo también con quienes han sido parte de la historia de las delicias del estado plurinacional, pero también de las delicias de lo que ha sido. Esta fábrica que tiene mucha historia, pero en la cual con don Carlos conversábamos y nos daba algunos detalles para que podamos ser un poquito más exquisitos, ¿no? Al momento de escoger un chocolate. De fondo tenemos aquí esta imagen muy bonita de don Jorge y la señora Nelly, sus papis. Mis papás. Como le comentaba al principio, mi papá trabajaba en Banco Nacional de Bolivia alrededor de sus 35 años. Decidió hacer una fábrica de chocolates. ¿Qué motivo le contaron? ¿Qué fue el detonante para que se comiera? Que él había estado alguna vez en cierta forma como estaba trabajando con algunos fabricantes de chocolates muy precarios para esa época, lo que le comentaba el gusto por el chocolate y la decisión de hacer una empresa porque mi papá es su abuelo, mi bisabuelo, que le comentaba que lo sentaba a comer chocolate, era un hombre de muchos recursos, pero el padre de mi papá murió cuando mi papá era muy chico, tenía siete años y ellos eran cuatro hermanos que obviamente en esos tiempos la mamá tuvo que lidiar para sacarlos adelante. Mi papá de profesión era contador, trabajaba en el Banco Nacional y en algún momento, de alguna forma, incentivó a sus otros tres hermanos y a su madre a hacer una sociedad para hacer este primer emprendimiento que llamaban un pañera artesanal que empezó. Con el tiempo de los cuatro hermanos, el mayor José y mi papá fueron los que continuaron con la fábrica los dos gestores principales, los otros hermanos tuvieron otras actividades, otros negocios, mi abuela murió y todo. Pero mi papá fue el hombre que siempre estuvo dedicado a la fábrica, murió el año 2005 a los 89 años y lamentablemente mi mamá hace dos semanas faltando de muy pocos días para cumplir 97 años. Se me dirá por qué vivió tanto mi mamá, pues que consumía de chocolate el elixir de la vida. y se empezó pues de una forma muy artesanal como le contaba con este premio que fue a los seis meses. Al poco tiempo ellos tuvieron que alquilar un local para continuar la fábrica creciendo, posteriormente otro más grande. Finalmente se compró un edificio que estaba en la zona central de Sucre por la gente que conoce en la plazuela de Cotes que hace unos ocho años fue vendido porque se diseñó en un ambiente aquí una fábrica ya especial para chocolates y porque estábamos a cuatro cuadras de la plaza había problemas de parqueo, industria, medio ambiente un poco hablaba del tema aunque el chocolate es la fabricación del chocolate no es contaminante aquel. Entonces poco a poco la fábrica ha ido creciendo diversificando sus productos e incrementando maquinaria por ejemplo la familia Taboara la de mi padre especialmente nunca tuvo una cuenta de dinero fuera de Bolivia todo lo que la fábrica generaba se reinvertía se reinvertía se reinvertía y ahí empecé a meterme yo a mis 17 años ya cuando salí a Chile estaba muy involucrado en la fábrica los hijos de mi tío eran menores no tenían mucho apego a la fábrica y os dijo una cosa natural diría yo y bueno yo vengo siendo la segunda generación pero desde muy joven empecé a hacer muchos cambios y muchas mejoras ¿sintió la presión familiar de continuar esto? porque como usted dice puede ser hijo de un fabricante chocolate y no interesarle ¿no? no nunca sentí una presión familiar a mí nunca escuché que mi padre me hubiera dicho tienes que continuar tienes que ser tienes que estudiar cara al carrer fue algo que a mí me gustaba yo digo hay dos temas bien interesantes en la vida que es lo que uno hereda materialmente claro y cuál es el legado que te dejan tus padres los legados de mi padre son muchos el cariño por el chocolate la dedicación porque yo ¿qué cosas le aprendí a mi padre? que tal vez ahora mucha gente no valora aprendí su forma de trabajo su entrega al trabajo mi padre era un hombre muy trabajador pero no como ahora se comenta mucho y dicen que por hacer fortuna sales 7 de la mañana vuelves 11 de la noche mi padre trabajaba en los horarios normales era un hombre de trabajo intenso y a mí me inculcó eso porque él tenía dichos muy interesantes cuando yo era joven y empezaba a meterme en la fábrica obviamente a veces con el entusiasmo y la experiencia él siempre me decía Carlos la plenitud la potencia de la juventud con el ser dinero de los viejos siempre me decía cuando tú tengas que liquidar por ejemplo o favorecer a un trabajador siempre beneficiando primero al trabajador que a la empresa y una serie de tipos de dichos como esos porque algo que no mencionaba mi papá con las palabras que voy a repetir pero que era un principio que después lo leí que lo aplicaba él decía nadie es perfecto porque solamente es perfecto Dios pero puede ser correcto eso sí entonces yo en mi padre siempre vi una persona totalmente correcta cabal cariñosa buen esposo buen padre buen jefe de gerente de empresa hace dos semanas cuando ha fallecido mi mamá la satisfacción y la emoción de ver como empleadas ya casi ancianas algunas alrededor de 20 como lo hicieron con mi padre han asistido a su velorio por el cariño y agradecimiento que tenía la familia Tabal porque si tú haces una empresa y eso es tal vez una recomendación para la gente joven y la haces bien hecha no solamente me refiero a la infraestructura el procedimiento pero si siempre pagas impuestos si siempre eres justo con tus trabajadores cumples obligaciones sociales siempre te ve bien y ese es un legado que me dejó mi padre que lindo y la verdad es muy importante porque la fábrica es pues hecha por los que trabajan y si ustedes les dan todos esos beneficios y les dan esa cultura de poder trabajar y ser parte de ese legado sin duda las personas se van a sentir también como miembros pero creo que aquí cabe aclarar una cosa para que se entienda bien no es darles es cumplir lo que la ley manda porque mucha gente confunde y dice yo le he dado un beneficio le he dado una vacación a mi trabajador no no le estás regalando nada le estás cumpliendo lo que él lo que es justo su salario justo su vacación justo su indemnización si se retira sus vacaciones entonces a veces hay el criterio escucho menos en estos tiempos que antes el empresario como una persona explotadora con una imagen no el empresario primero ser empresario como también decía mi padre escucha de ser Quijote porque hay muchas dificultades entre vientos y mareas y como en todo hay buenos empresarios hay malos empresarios hay regulares empresarios pero porque tal vez estigmatizar un poco la imagen del empresario porque la gente en general trabajador cree que el objetivo del empresario es explorar al trabajador y eso no es así yo creo que una gran mayoría de los empresarios que tienen éxito son aquellos que precisamente cumplen todas las leyes sociales obviamente todos los beneficios y colaboran en todo lo que desees posible a sus trabajadores porque son seres humanos que te están ayudando a generar una empresa claro usted me decía a los 17 años ya estaba inmiscuido en la empresa familiar cuando llega a la universidad ¿qué escoge? ¿cuál era la carrera que iba a tomar? a ver yo cuando salí de bachiller pensé que tenía que ser ingeniero porque el hijo de un dueño de una fárrica de chocolate tiene que ser un ingeniero industrial un ingeniero químico mi primera intención fue estudiar ingeniería química fue algo que estuve un tiempo corto no me gustó no era lo que yo quería yo tenía otras inquietudes también que no es un tema para tratarlo ahora pero en la actividad política y fue una de las razones que me indujo y me gustó estudiar abogacía entonces yo soy abogado de profesión no doctor en derecho porque cuando yo salí de la universidad ya había cambiado el doctorado por la licenciatura ¿no es cierto? pero mi educación principal aunque ejercí parcialmente la producción especialmente en algunos casos un poco más adelante como apoyo asesoramiento a otras empresas yo descubrí que había una escuela famosa en Alemania y allí me fui un año casi hice un curso para obtener el título técnico superior en confitería y chocolatería entonces yo obviamente en este curso le di mucha más importancia y énfasis a la parte de la chocolatería eso me sirvió mucho aprendí mucho este tema de las grasas me enteré en esa época no había pues internet ¿no es cierto? que hay códex que regulan Europa está mucha más era mucho más estricta ya en ese año y este y actualmente sigue igual que si te usas una gran sustituta pues tienes que poner declararla y poner sabor al chocolate y poner el contenido entonces mi dedicación siempre fue a la a la fábrica y una motivación por la que yo me quedé en Sucre me gusta la ciudad me encanta y además los tres hermanos fui el único que me casé con una chuxaqueña y tú sabes que la esposa y tus hijos chuxaquén siempre es una anclita que te mantiene en la ciudad alguna vez reconozco que hablando con mi papá le decía mira cómo va la situación el acelerado progreso que tiene Santa Cruz porque no debemos llevar la planta o parte de la planta de Santa Cruz pero había técnicamente muchos problemas como es el tema de calor una inversión más fuerte pero ya el chocolate era conocido como chocolate Sucre mi papá era una persona muy arraigada Sucre y yo también entonces se mantuvo en Sucre la fábrica ¿cómo era Sucre antes? ¿recuerda? chiquito bonito tranquilo yo vivía en la zona del parque Bolívar linda zona una zona y como decía mi mamá su patio ha sido el parque porque yo de niño junto con mis hermanos y mis vecinos he sido muy dedicado a ser muy buen ciclista y teníamos la opción de salir y pasear todo el parque corretear en bicicletas caernos todo lo que quieras hacíamos competencias a esa época obviamente teníamos 50 centavos un peso poníamos una caja común el que ganaba se llevaba todo en la siguiente de repente la pérdida pero pasaban pues uno o dos autos por día en esa ruta entonces no tenías ningún riesgo no había mayor cosa entonces la parte en esa área también muy divertida los vecinos muy unidos todos se conocían lo que pasa es que en esa época primero no había televisión no habían celulares no habían tablets entonces cuando querías decirte tenías que salir ser amigo de los vecinos hacer carrera de bicicleta jugar al meta y paso la quemada todas aquellas cosas entonces todas esas personas que hemos sido amigos de juventud creo que tenemos un vínculo de unión aunque obviamente con el tiempo cada uno viene por su camino más fuerte que ahora porque ahora yo veo que los amigos se reúnen y están con el celular que perjudica a la vez no interactúas no conoces muchas facetas de otras personas y por tanto tampoco tomas tanto cariño don Carlos en su juventud me imagino que ha tenido pues una gran cantidad de compañeros de amigas de amigos ¿cómo era usted para enamorar a las chicas? ¿con chocolate? tenía una facilidad llevar un chocolate mi papá o mi tío creo que fue el que dijo una vez una barra de chocolate una tableta de chocolate sabe más fuerte que 100 bolivianos pero una parte conquista eso que un corazoncito especial un chocolate especial ¿a su esposa cómo la conquistó? en esa época todo el mundo dábamos vueltas a la plaza los hombres a un lado las mujeres a la otra yo la vi me pareció linda bueno siempre es una mujer muy linda mi mujer no se puede hacer de propaganda y tenía una prima que era medio su amiga y le dije pregúntale a Sonia que si la llamo sale conmigo le pregunté que me llame y salió pero resulta que la primera vez que yo salí con mi mujer la invité al cine nos vamos al cine y yo todo galán la faro frente a la pastillera y le digo ¿qué quieres que te invite? ella mira agarra y se hace un chocolate sublime que había en este y yo le digo ¿y cómo? tenía que fabricar el chocolate te vas a comprar un chocolate bueno fue una mixta siempre la recordamos pero bueno te quiero decir que el chocolate conquista mujeres y ahora atención todos los hombres entonces por eso nosotros tenemos una serie una variedad de chocolates bueno creo que no hay ninguno aquí pero cacas con corazones bombones que son aptos como para conquistar nada más bueno sin duda y me gusta esa frase que decía sus familiares en el tema de que una barra de chocolates abre más puertas que sin bolivianos es cierto sí porque además alegras el día yo creo que si le invitas a un amigo a tu mamá algún familiar o a tu novia darle un chocolate pues es otro sentido tiene también su momento y es algo más especial claro porque el chocolate tiene la ventaja de que además como figura del contenido es bonito pero es algo que gusta yo creo que el 99.99% de la población y siempre después de agarrar es recibir un regalo y prepara y te regalan un prendedor algo que no existimos pero un chocolate uno de nuestros eslogans ha sido alguna vez usamos tabuada el dulce sabor de la vida la otra vez nos visitó don David Santaglia en la fábrica y él dijo entre las anécdotas dice ahora estos chocolates tabuadas son chocolates alegres contentos entonces que alegran la vida al probarlos al saborearlos obviamente si es un buen chocolate sus hijos dos hijas mujeres la mayor es licenciada en la administración de empresas y la segunda estuvo en comunicaciones ambas están trabajando conmigo lo hacen muy bien tengo dos nietitas mujeres un hombrecito y bueno ya estoy en la etapa de mi vida de jubilarme ellas continuarán el legado ellas tienen que continuar no es fácil hacer una transmisión hay mucha experiencia que transmitir yo realmente ya hace los años antes de la pandemia les dije este es mi último año no sé si en enero el 31 yo me retiro si es encargo la pandemia trajo todos los problemas que sabemos económicos etc y he sido postergando un poco más pero es muy difícil que yo deje totalmente la realización de la fábrica porque mi pregunta es ¿qué haría? de comer ricos chocolates claro entonces ellas están entrenando y después serán mis hijas o mis nietas y tengo un nietito que va a cumplir los años varón que será la cuarta generación que será yo creo que si Dios me da vida y salud cuando él tenga 17, 18 años tratará de inculcarle todo aquello que me trae me inculcó a mí y ojalá poder transmitirle ese cariño a la fábrica y a esa afición con el chocolate un legado una tradición eso es chocolate estaboada nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con mucho más de su programa referentes desde la capital del estado desde Sucre compartiendo con personalidades con referentes en diferentes ámbitos en este caso un referente familiar que permite que ustedes podamos y nosotros podamos disfrutar de los chocolates más deliciosos que tiene Bolivia que tiene la capital del estado pausa y volvemos con mucho más aquí en su programa referentes gracias por continuar en referentes a través de la señal de Avia Yala televisión en este ciclo de entrevistas a personalidades que se han destacado en diferentes rubros desde la ciudad de Sucre la ciudad blanca en el cual cuando decimos sinónimo de esta hermosa ciudad por supuesto son los chocolates tabuada que sin duda aportan al país pero también ayudan a miles de familias a poder tener un trabajo seguro y poder también lo que usted mencionaba compartir esa cultura que ustedes están como esencia hacen de cada uno de los miembros que son parte de esta empresa así es bueno tabuada tiene su su prestigio por la calidad exclusiva antigüedad en alguna oportunidad hace pocos años en la pandemia recibimos una distinción también del senado que para reconocer que chocolates tabuada es la causa de que Sucre sea conocida como la capital del chocolate en Bolivia y ahora nos han anunciado otro reconocimiento para este 25 de mayo por ser la empresa más antigua de Bolivia de chocolates y bueno se debe a todo el esfuerzo y el tipo de trabajo claro el esfuerzo y todo el equipo de trabajo ahora hablando un poquito don Carlos en el tema de la juventud de Sucre que muchos migran antes no era así más bien de otros departamentos que estaban en esta hermosa ciudad para poder formarse académicamente pero también es preocupante porque ustedes como empresa pueden ver que hay mucho talento joven que se va afuera bueno hay un tema interesante aquí Sucre ha sido hace años atrás el centro médico más avanzado de Bolivia todo el mundo venía a Sucre a hacerse curar yo recuerdo mucho menonitas que venían casi aviones enteros al gastro gente que venía de la escuela nacional de maestros que se llamaba nuestra universidad San Francisco Javier de primera calidad y Sucre es una zona que geográficamente no tiene muchos recursos o sea no tenemos buena minería no tenemos buena agricultura y en fin tal vez hasta hace poco tiempo pocas carreteras medios de transporte pero eso en mi opinión no es un obvio para hacer una empresa en industria en Sucre porque a ver mucha gente me pregunta me dice ¿por qué tu papá hizo una fábrica de chocolates en Sucre si no produce cacao no produce leche y no produce azúcar? si lo decía pero tiene el clima ideal para hacer chocolate bueno pero él se arriesgó en emprendimientos el tema en Sucre es que yo no veo lamentablemente en la juventud actual ya desde hace algunos años atrás que haya una continuidad de los negocios de sus mayores o que haya nuevos emprendimientos porque ¿sabes qué es lo que pasa en Sucre? yo te podría poner un ejemplo aquí cerca cerca de la facultad de tecnología había un negocio muy importante de una librería muy exitosa a los pocos años le pidieron el local a la señora esta tuvo que trasladarse y el dueño de casa puso una librería en Sucre es muy común el otro tema de las famosas salteñas tú vas a un local es un garaje local que han alquilado hace una buena salteñería tiene prestigio el dueño de casa recupera su local y pone su salteñería o sea el problema en Sucre es que la gente hace lo que ya hay se dice si a ese señor le fue bien haciendo ex producto yo voy a hacer lo mismo y en el fondo perjudica y critica y no hay esa iniciativa de crear cosas nuevas y una de las razones por ejemplo yo me quedé en Sucre ¿por cómo me iba a quedar en Sucre si había una gran empresa que continuara? si mi padre probablemente se hubiera quedado como empleado del Banco Nacional hasta su jubilación yo no tenía mayor motivación de quedarme en Sucre probablemente pero yo creo que a la gente le falta en Sucre me refiero especialmente un poco más de creatividad de iniciativa y de riesgo porque hay un dicho común que dice el que no arriesga no gana y el otro tema es que la gente supone mucho las cosas dice no yo si hago tal cosa no me ve bien ¿y por qué? supongo es que no no supongas pregunta investigar intentado entonces lamentable pero mucha gente que se educa en Sucre chukisaqueños que vienen menos que antes que saben muy buenos profesionales y conozco mucha gente joven que tiene buenos cargos en tres importantes en el eje central digamos por el país que yo creo que yo creo que ese talento podrían haberlo o sea con ese talento haber creado alguna inversión algo y hacer que su crezca más tranquila linda hermosa para vivir sí sin duda es bellísima nosotros venimos y disfrutamos de toda la arquitectura colonial de su historia y nos encanta poder compartir con personas que también hacen historia desde ese legado familiar que tienen me hablaba usted de mucha creatividad y eso es lo que también se refleja en cada uno de los productos que tiene chocolate las presentaciones que uno puede ver y también ese plus que se le da a cada uno de los chocolates que llegan al consumidor a la gente boliviana a la gente extranjera que cuando llega a Sucre lo primero que hace es pedir tráemelo un chocolatito o por lo menos una barrita y aquí vemos presentaciones realmente interesantes que ustedes están sacando y justamente por el mes de mayo del día de la madre gracias mamá solo tú me lo das todo sin pedir nada a cambio chocolate estaboado si en realidad hay temporadas día del padre día de la madre día del estudiante navidad carnaval se me pasa a algunos en la quizás en líneas especiales de temporada ahora el tema de del envase del chocolate porque la calidad se ha mantenido también ha tenido un desarrollo vertiginoso en Bolivia y en el mundo nosotros no mantenemos diseños por más de dos o tres años porque la gente siempre pide la innovación pero esto es fácil ahora porque hay empresas muy importantes que fabrican muy buenos envases yo recuerdo que cuando recién empezó la fábrica llegaban de Inglaterra los papeles extrañados como el logotipo de tabuela para devolver los bombones desde Inglaterra desde Inglaterra las importaban las bolsas que harían de papel celofán era todo un problema hacer la impresión del logo ahora hay nosotros trabajamos con Sagitario una de las mejores si no es la mejor imprenta de Bolivia que tiene capacidad de hacer los mejores en base en cualquier diseño que uno quiere pero la dinámica ha crecido así no es como tu celular pues tu celular de hace dos años de sentido entonces están ustedes a la vanguardia podemos hacer ya casi en la recta final que rápido ha pasado el tiempo estoy seguro que ustedes están disfrutando y que se les hace agua a la boca cuando hablamos de chocolate de tabuada me decía y me explica como bueno esto es fácil ya voy a reconocer un chocolate de calidad aquí tienes el envase el envase interior lleva el logotipo de tabuada de una máquina espial de envasaje ahora voy chocolate a ver vamos lo abro ahí saco a ver un cuadradito bueno ahora manténganlo en la mano unos minutos mientras mientras se va derritiendo posiblemente va a tardar un poco más porque el tipo está medio frío pero claro ahí seguro que ya va a empezar a sentir que la mano está grasosa más melosa eso no pasa con un chocolate que no está echado esta manteca bueno tampoco se va a derritir a volverse líquido ahí está esa es la prueba qué lindo me he vuelto experto para probar chocolate cuando se derriten los dedos significa que ya está igual acá mire estoy agarrando y ya lo siento que se va moviendo ahora ya es confirmado comprobado que es un chocolate puro ahora probarlo a ver sin duda un sabor excelente de calidad más se derriten no es cierto acá igual ese es el chocolate de calidad qué le dice usted don Carlos a sus clientes bolivianos extranjeros que con absoluta firmeza y seguridad siempre que llegan a Sucre compran los productos de Tahuara primero agradezco a toda la gente que viene que recuerda y desde sus antepasados diríamos que nosotros seamos un buen chocolate le digo que siempre estamos prestos a servirlos que siempre procuramos que tengan la mejor atención en nuestros puntos de venta nuestras puertas están abiertas para que puedan hacer visitas obviamente hay que pedir una programación vía internet les mostramos la fábrica las áreas que si son visibles y nuestro compromiso de seguir teniendo lo que diría yo la mejor calidad de chocolate de Bolivia que se viene para el futuro antes de eso voy a contar otra anécdota un año antes de la pandemia a través de un programa de internacionales a sugerencia de producción vino un técnico belga con experiencia en Alemania en chocolates estuvo como 20 días y vio toda la planta y me dijo no tengo mucho que enseñarle no tengo nada que corregir ni enseñarles lo que usted está haciendo tal vez puedo sugerir algunas otras líneas de productos que experimentamos y un día agarró una barra de chocolate más pequeña que esta digamos es una X y me dijo en mi opinión es el mejor chocolate del mundo que es un chocolate belga porque contrariamente a lo que la gente cree el chocolate belga es mucho mejor que el chocolate mira el chocolate suizo como en pocos minutos se ha ido derritiendo en mi mano entonces me dijo voy a abrir el chocolate este extranjero lo voy a probar y ahora voy a probar el suyo ya fue en entrevista personal con él el mismo juego del agua creo que no pero lo comparó y me dijo tu chocolate es casi tan perfecto como este que en mi opinión es mejor chocolate también recuerdo que hace 4-5 años vino una experta en degustación se le presentaron una serie de barras de chocolates en algún canal nacional ella probó y cuando probó dijo cuál le gusta más es este entonces le dijeron es esta abogada si dijo porque los otros son golosinas porque no son un chocolate puro y algo así bueno entonces yo le digo a la gente que son bienvenidos bienvenidos a comer un buen probar le gusta un buen chocolate una ciudad linda y que Tawara tiene el compromiso firme que es un legado que yo también dejaré a las próximas generaciones que siempre mantengamos la calidad y la pureza del chocolate tenemos un buen chocolate tenemos distintos chocolates negros el normal intenso ¿cuántos productos? bueno nuestro inventario de productos son 147 productos obviamente cuando hablamos de esta tableta vienen dos tamaños por ejemplo bueno pero tenemos la línea de chocolate amargo que está comprobado que es muy bueno para la salud ¿no es cierto? que es un antioxidante poderoso pero el chocolate verdadero como este que tiene manteca de cacao porque el que tiene la grasa no tiene las cualidades curativas medicinales que tiene el otro chocolate y también tenemos chocolate para diabéticos chocolate para cocina para repostería en fin una variedad que quiere y cuando vienen muchos clientes y me preguntan o preguntan a la producción a mi me dicen ¿nos puede hacer este tipo de chocolate? yo le digo mira yo te puedo hacer el chocolate que tú quieras menos dos chocolates dos tips de chocolate pues no te las haría nunca ¿cuál? ni con cocina ni con marihuana bueno ahí está ese humor de don Carlos le agradezco muchísimo de poder haber compartido con nosotros estos 60 minutos de programa y que haya comentado a la audiencia parte de lo que es ese legado y que sin duda vengan muchos años de éxito para Chocolate Estabuada y para la sociedad boliviana que sigan aportando con ese cariño con esa pasión de seguir construyendo y llegando a las familias bolivianas con esos sabores de calidad como tiene Chocolate Estabuada gracias don Carlos gracias don Carlos un gusto haber podido llegar a tu audiencia a través de ustedes y mucho éxito en su canal nosotros vamos a despedirnos en el programa referentes obviamente disfrutando de los Chocolate Estabuada y que el próximo sábado estaremos con otros referentes de la sociedad boliviana desde la capital del estado junto a todo el equipo de Avia Yala Televisión nos despedimos agradeciéndole siempre su preferencia adiós Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!